Llegamos el martes a MEL para unirnos a la semana de movilizaciones de las sublevaciones de la tierra. Este es un movimiento compuesto por más de 120 colectivos, desde sindicatos agrarios a movimientos en defensa del territorio, grupos feministas y decoloniales. Esta vez se movilizan para la moratoria de los proyectos de megabalsas en Francia, que acaparan el agua y alimentan un modelo agroindustrial que depreda todo el medio que lo rodea. En este movimiento lo que hacen es luchar contra el modelo normal de funcionar de grandes corporativas multinacionales. Que están cogiendo y obligando al mundo agrícola a depender de tecnologías muy caras y de combustibles fósiles para su funcionamiento. Lo que construyen es un modelo en el que toda la gente que quiera vivir del campo y poder cultivar su propia comida, y de eso ser una base de lucha, va a depender de toda esta maquinaria para comprar de semillas, fertilizantes, fungicidas, biocidas, y tener controlado este modo de producción. Desde aquí lo que plantean es una liberación del mundo agrícola y conseguir una soberanía alimentaria que permita financiar y construir un modelo alternativo de lucha aparte de este modelo actual caduco y destructivo. Esto está enmarcado en una lucha y en un entorno de elecciones en Francia en la que se posicionan como un bloque antifascista que intenta luchar por la vida de todos. No va a ser antes. Bueno, buenos días. Hemos amanecido aquí en el campamento. Hoy vamos a ir a algunos talleres para preparar la acción de mañana y de pasado mañana. Y ya nos han contado que el viernes va a haber varias acciones, concretamente en tres puntos diferentes. Y el sábado va a ser en La Rochelle, en el puerto, donde va a haber un montón de kayaks, un montón de barcos remo según nos han contado, y estamos un poco a la espera de más información. Mirad, es que es increíble todas las cositas que hay. Ahora vamos a hacer una formación sobre grupos de afinidad aquí, en la carpita de las nutrias. A ver qué tal. Ayer llegamos al Campa, aunque antes tuvimos que pasar por numerosos controles policiales, en los que nos registraron en profundidad el coche, abrieron todos nuestros macutos, los sacos de dormir, y requisaron un montón de materiales que consideraban peligrosos, entre los que se encontraban algunas máscaras de gas, pero también cosas como gafas de buceo, un paraguas. La organización, que está siendo profundamente criminalizada, está gestionando herramientas de manera colectiva, como por ejemplo tener mapas interactivos que avisan de todos estos controles, o un equipo legal estupendo.